Al fin murió, la gloria se murió, la rosa del oeste dijo adiós, la venida de todos a tiempo, murió, al fin murió. ¡Ey, miren, es linda! ¡Qué agradable volver a verme, ¿verdad? ¡Sí! No era necesario que respondieran, era una pregunta retórica. Queridos ciudadanos de hoy, hay que brincar y celebrar. ¡Vamos a cruces, romero, y sus corazales, más cruz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada! 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 Mi hermano que te envía mi voz, habrá que llevar. No te envía mi voz, habrá que llevar. No te envía mi voz, habrá que llevar. Por conocerte, soy otro ser. No te envía mi voz, habrá que llevar. No te envía mi voz, habrá que llevar. No te envía mi voz, habrá que llevar.